Esta noche se jugarán tres partidos a partir de las 8 de la noche y el encuentro más esperado es el de Independiente del Valle vs Boca Juniors. La invitación está abierta a los barranqueños para que asistan y disfruten de buen fútbol. En total son 12 los equipos que se enfrentarán en estos encuentros, los cuales competirán por el liderazgo en la tabla de posiciones de la Copa Libertadores El Réferi.